Este duelo de Adonis entre Jaime y Marcos comenzamos en este túnel pegajoso. Atención, deberán transportar 10 banderas hasta el final de la meta o hasta agotar el tiempo, el que lo haga con mayor cantidad de banderas se llevará este punto en juego. No damos más vueltas, saben perfectamente de qué se trata. ¿Está listo Marcos? Sí, estoy listo. ¿Jaime, listo? Listísimo. Señores, cuenta de 3, 2... ¿Y la bandera? Perfecto. 3, 2, 1... ¡Gingo! Salen a toda velocidad los competidores disputándose el título por el Adonis de Gingo. Recordemos muy bien que este juego le trae muy malos recuerdos a Agustín. En su momento lo jugó. Sí, yo prefiero no jugar a este juego, ya me dejé la nariz en una oportunidad. Bolivia paralizada, pendiente de este momento. Depende de este juego, ¿quién será el nuevo Adonis? Todas las chicas, las adolescentes, las mujeres casadas, todas locas mirando Gingo en este momento. Para saber quién, ¿quién será la Adonis de Bolivia? ¿Será Marquito? ¿Será Jaime? Muy concentrada la veo. Magui también observando cada uno de los movimientos de ambos participantes. Pero me parece que en especial el de Marcos, porque Magui ya tiene ese corazón, está con contrato firmado, me parece. Y quiero comentarles a Agustín y Mario que va llevando la delantera Marcos. Hasta este momento, si en este momento se terminara la competencia, ganaría Marcos. Pero todavía todo puede pasar. Marcos no quiere dar el brazo a torcer, quiere seguir siendo el Adonis de Bolivia. La tiene bastante clara porque sabe que Magui lo está observando. Nunca habíamos visto a Marcos competir con tal ímpetu contra el esfuerzo. Porque lo hace por Magui. Es cierto. Nunca lo vimos a Marcos tan concentrado. Parece estar un poquito avanzado Marcos, pero Jaime no da tregua tampoco. Estamos a una bandera de Marcos y a dos banderas de parte de Jaime. Casi empatados hasta el momento. Solamente le falta una. Última bandera, la de Marcos. Sonríe. Ya empieza a sentir la victoria Marcos. Siente los besos de Magui. Se la apunta. Punto, 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 punto para Marcos. Retiene la corona. Sigue siendo el Adonis de Gingo. Sigue siendo en esta temporada por mérito propio. No solo por decisión del público. Por competir como debe ser. Sigue teniendo la corona de Adonis, Marcos. ¿Cansado? Sí, no, muy cansado. La prueba estuvo un poco difícil. Pero bueno, se dio el resultado. Y pudimos mantener el título. Así que, vamos Lila. Bueno, yo me encuentro en este momento junto a Jaime, que no pudo llegar a completar y no pudo ganarle en esta prueba a Marcos. ¿Qué pasó, Jaime? No, como recién estoy bien pensando, no sé muy bien las mañas en los huevos, pero es lo mejor de mí, pero bueno, ganó en esta competencia. Lo felicito más bien. Se quede con su título Adonis, porque la verdad creo yo que no vine aquí a robar ninguna personalidad. Yo ya tengo mi propio apodo, me dicen el muñequito y creo que prefiero quedarme con ese. Ah, él no quiere ser el Adonis, él quiere ser el muñequito entonces. ¿Va a ser Jaime el muñequito? Efectivamente, me quedo con el muñequito. ¿Qué dice por allá la Adonis? Magui fue muy, digo, ¿cómo decirlo? Tendenciosa. Obviamente todos nos imaginamos que quería que gane Marcos, pero la vi muy concentrada también observando a Jaime. ¿Cómo lo vio a Jaime? Como dije, me pareció un muy buen competidor, dio todo de él. Aparte, me sorprendió bastante también en lo artístico. Pero su corazoncito ya estaba puesto ahí para que gane Marcos. La fuerza la hacía por Marcos. Bueno, Marquito, ahora que ganó, yo sé que es bastante feo catalogar a una mujer como un premio. Pero Marquito, vos te has ganado a Magui, te has ganado a su corazón, así que por favor, dale un abrazo porque yo sé que esto lo ha hecho por ella, Marcos. ¡Qué lindo! ¡Qué bonita pareja! Por más que ellos se empeñen en hacernos creer que solo son amigos, creo que está clarísimo lo que pasa en esta pareja. Sí, se nota el abrazo, cómo se miran. ¡Ay, amor! ¡Qué lindo! Esperemos que pronto ya puedan ellos aceptar. Bueno, me gustaría verlos bailar juntos. Si bien son de equipos contrarios, me gustaría verlos bailar juntos una dash o algo así bien romántico. O jugar a las tres cruces. Eso lo vamos a hacer más adelante. Señores, hemos llegado al final. Tenemos que agradecer a las empresas que nos acompañan siempre. Por supuesto, Marquiluz que está al cuidado de cada uno de los participantes RB10 que se encargan de hacer esos uniformes espectaculares. Y en mi caso agradezco a Chidozo que me corta el pelo, Mario. Yo agradezco a Hijo de Ramón por la pinta y a ustedes por elegirnos cada tarde. Así es, y nosotros nos reencontramos el día de mañana con mucha más diversión aquí en Gingos. ¡Chau a todos! ¡Ah, locura!